Permiso, presidente. Nuestra solidaridad con todas las víctimas de este lamentable accidente, tanto la víctima que falleció como también los heridos que están siendo atendidos en los distintos hospitales. Si se habla de que la utilización política de este lamentable acontecimiento también es muy lamentable la utilización política que está realizando la jefa de gobierno y también sus acompañantes, como se ha expresado aquí en esta tribuna, donde aprovechando el tema incluso están manifestando en qué se trata su campaña. Ojalá que la jefa de gobierno, como lo ha manifestado, se aplique al 100, por ciento al gobierno de esta ciudad y si no, como diría nuestra compañera senadora, nuestra compañera diputada, mejor que renuncie y se vaya a hacer campaña. Muchas gracias.